Así es, estamos de vuelta con más de Dígalo Aquí. Justamente en el segmento anterior, José, hacíamos referencia a un importante tema como lo es las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y es que es un tema que ha sido una denuncia internacional en torno a lo que ocurre con la aplicación de las fuerzas sobre todo. Ha sido uno de los temas claves durante las diferentes manifestaciones, protestas de la sociedad civil que se han llevado a cabo en Venezuela. Incluso durante este 2007, pues estas protestas que iniciaron en el mes de abril han sido emblemáticas no solo en el país, sino para el impacto que han tenido en la comunidad internacional, puesto que las imágenes, los testimonios, las víctimas que han surgido de estas protestas han dado fe de que es certera, de que es evidente la violación flagrante a los derechos humanos en el país, José. Y ahora, pues continúa esta tarea de las diferentes organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales de denunciar ante los organismos multilaterales y los diferentes países esta grave situación que se mantiene en el país. Así es, precisamente. Ya hemos visto que precisamente se trata de un esquema progresivo donde aparentemente, de acuerdo a los expertos, podría haber la intervención de un patrón donde hay incluso disparos hacia determinadas zonas del cuerpo. Esto no es editorial precisamente de BTV Miami, señores. Se trata de estudios científicos por parte de organizaciones, diversos grupos activistas que han visto con preocupación como a lo largo de estos continuos días de manifestaciones en las calles, no solamente en Caracas, sino que se vieron reflejados en distintos lugares de Venezuela en el que había precisamente un programa, un esquema para herir, causar daño, además de eso, no solamente el físico, sino que precisamente se trata de violaciones a través de la vía judicial. Para ello tenemos a nuestro abogado que estábamos haciendo la consulta precisamente hace un rato en el corte anterior. Así es, desde Boston vía Skype continuamos conversando con Julio Enríquez, quien es abogado, pero además representante de esta organización, un foro penal venezolano que se ha vuelto una bandera de lo que es la lucha por los derechos humanos y mantenernos al tanto de todo lo que tiene que ver también con las detenciones arbitrarias que han ocurrido en el país. Julio, ¿nos escuchas? Sí, sí, acá estamos. Sí, Julio, para que nos sigas comentando en torno a este tema, una de las graves denuncias que han salido a la luz, gracias a varias organizaciones que lo han hecho, inclusive la propia fiscal Luisa Ortega Díaz quien lo ha hecho, es la manipulación de las municiones con que se les hace frente a las protestas o a las manifestaciones que se han generado por parte de la oposición. Se han encontrado diversidad de materiales, partículas, totalmente al margen de la ley, de los tratados internacionales para combatir el orden público. Coméntanos un poco cuál ha sido la reacción internacional de la entrega de este tipo de evidencias con respecto a la violación de los derechos humanos en el país. Bueno, fíjate que en efecto eso es una cuestión que ha ocurrido y que el Foro Penal no solamente ha denunciado, sino que hemos tratado de encontrar evidencia fuerte con relación a este tema. Por un lado, pues tenemos varias víctimas que representamos con relación a esto y también una de las cosas que está ocurriendo fundamentalmente es que los cartuchos los vacían y los vuelven a llenar con otros objetos, por ejemplo, metras, metras de vidrio, las meten allí o pedazos de metal, pedazos de otros objetos que son cartuchos diseñados supuestamente para no hacerle daño a los manifestantes con balitas de goma, balines de goma, pero le colocan otros objetos allá adentro que pueden causar de la muerte. Nosotros hemos presentado esta evidencia a través de nuestros reportes y a organismos internacionales y, bueno, es una de las tantas evidencias también del uso de la fuerza letal por parte de las organizaciones. Nosotros también estamos instando a que se desarrollen investigaciones un poquito más extensas para determinar dónde se están haciendo esta manipulación de los cartuchos y ver si son organismos del Estado. Por ejemplo, en Cabin, precisamente, si están haciendo esto directamente en los institutos de encargado de las municiones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Venezolana, si ellos directamente lo están haciendo. Y estamos pidiendo que se hagan investigaciones más exhaustivas en relación con esto. Abogado, para tratar de resumir un poco, quizás la sensación de la opinión pública es que, como ya culminaron estas manifestaciones en la calle, donde hay constantes enfrentamientos, la gente siente que podría haber esa impunidad. Es decir, que ante una toma de los poderes públicos en Venezuela, sobre todo del Poder Judicial, que no va a haber algún tipo de investigación. Pero para explicarle un poco a quien nos está viendo en este momento, de decirle, un momento, estos delitos no prescriben, son delitos de lesa humanidad y que en algún momento, algunas personas, muchas de ellas que están sustanciadas en estos documentos y que precisamente van a estar reflejados, ellos van a tener que verse con la justicia y sobre todo la justicia internacional. Eso es correcto. De hecho, hay varios esfuerzos que ya tienen cierto tiempo intentando que la Corte Penal Internacional en particular investigue los crímenes de lesa humanidad ocurriendo en Venezuela. Hay un esfuerzo muy reciente de parte de la Organización de Estados Americanos que contrató, que tiene al fiscal, el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien fue el fiscal que juzgó a Videla, el dictador en Argentina, y fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional analizando la información, la documentación, los testigos, todas las pruebas que hay, toda la evidencia con relación a los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte de fuerzas de seguridad, por parte de funcionarios del gobierno. Y este análisis, el objetivo de este análisis es recolectar toda esta información y hacer un reporte que, si se logra demostrar a través de este reporte que en efecto se cometieron estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la idea es que algunos países de la OEA o algunos países que son observadores en la OEA puedan llevar este reporte a la Corte Penal Internacional y que se investigue con nombre y apellido a las personas que son responsables. Así es. Julio Enríquez, agradecemos tu participación en Dígalo Aquí, abogado de inmigración y también representante del Foro Penal venezolano acá en los Estados Unidos. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Rainey. Así es. Al regreso no puede apartarse de la pantalla, porque ¿qué tendremos en Dígalo Aquí? Y precisamente dudas, ventiladas a un asunto que nos involucra a todos. El segmento de inmigración, como es de costumbre, ya tenemos a nuestro experto acá en los estudios. Ya venimos. Así es. No se despeguen.